Hola que tal, en esta ocasión les traigo una super deliciosa receta, es una tinga, normalmente se prepara de pollo pero hoy yo se las voy a preparar con atún. Nuestros ingredientes son simples, es cebolla, tenemos chile pimiento cortado en rajas, también tenemos jitomate, cebolla, un ajito, salsa, chile chipotle y nuestro aceite extra virgen. Y nuestro primer paso, vamos a freír nuestra cebolla y nuestro pimiento con el aceite extra virgen. Ahora si listo, vamos a hacer nuestra salsa, vamos a agregar en nuestra licuadora o bullet, el ajo, la cebolla, el jitomate y nuestra salsa de chipotle. Ahora si todo esto lo licuamos. Y ahora si ya lista nuestra salsa para freír. Y ahora que ya se cocinaron nuestros vegetales, agregamos el atún. Así, lo vertimos todo. Y nuevamente vamos a dejar que se unan los sabores de unos 10 a 15 minutitos y listísima nuestra tinga de atún. Ahora si ya lista nuestra tinga, la vamos a servir en tostada. Ustedes la pueden servir en platillo, la pueden hacer en burritos, en tortas, ahora si que al gusto de cada quien. Y la voy a preparar para podernos la comer. Nada más ponemos la tinga en la tostada. Estas tostadas son horneadas, ustedes las pueden comprar en cualquier supermercado que tengan, que sean horneadas. Les ponemos lechuga, un poco de cebollita curtida. Yo le puse limón, sal y un poquito de mejorana. Unos pepinillos. Y limoncito. Y la vamos a probar, a ver qué tal. Riquísimas.